Esta noche, nuestro estudio se agranda al convertirse en la calle 13 Con la visita del dúo más galardonado en la música alternativa Con una trayectoria corta, pero contundente Con un éxito arrollador en España, Latinoamérica y Estados Unidos Llegan con su nueva producción, calle 13 Muy buenas noches Buenas noches, compañero, hoy sí que sí Hoy sí tenemos, oye, estamos tirando la casa por la ventana esta noche Un programa completo dedicado a nuestros amigos de calle 13 Que están más amigos que nunca Digo, yo desde que escuché aquel tema en la radio, sándwich de salchiches Estos tipos tienen que estar bien locos Pero tú sabes qué, yo he llegado a pensar que ellos están más cuerdos que un montón de gente Pero hay gente que todavía sabe algunas cosas, piensa en otra de calle 13 No sabe quiénes en realidad son calle 13 Y para eso hemos enviado a nuestra compañera Wanda Saez para que nos cuente, ¿verdad? Un poquitito de la trayectoria, esta Desde su estreno en el 2005, el vecindario de calle 13 sacudió el género de la música urbana Con su primer éxito, se vale todo Pero, ¿cómo y dónde nació calle 13? Muy buenas tardes Buenas tardes, residente de calle 13 Esta es la calle 13 vigente y en esta casa que está aquí fue donde se criaron visitantes, residentes y en donde compartieron junto a sus seis hermanos Y Elena y Mañanita somos sus amiguitas Una sonrisita Otra medalla de oro Para René Ahí tenemos el momento emotivo Pide un deseo ¡Ay, ya! ¡Aplausos para Eduardo! Ellos demostraron siempre inclinaciones artísticas o para ustedes fue una sorpresa Pues mira, en el caso de Eduardo, Eduardo siempre estuvo en el mundo de la música Tuvo una banda inicialmente que se llamaba Bayanga y siempre estuvo en el mundo artístico René también tiene talento artístico pero René tendía más hacia las artes gráficas, hacia las artes visuales, el estudio de animación en computadora Hay una anécdota que yo creo que es bien bonita porque demuestra la solidaridad y la complicidad entre ellos Y es que ellos una vez decidieron tirarse del techo Y fue que René, desde allá arriba, que René le dijo a Eduardo Eduardo, si yo me tiro, tú te tiras Y Eduardo le dijo, sí, yo me tiro Y entonces René, que siempre iba a toa, se tiró Se tiró y salió tu escocotado Oh, y ahora, ¿quién se te duerme? Yo, el Chapulín Colorado Y Eduardo, a pesar de todo, se tiró también y cuenta René que Eduardo cayó así como un gimnasta Y que al otro día le dolía todo el cuerpo y no se podían levantar Yo creo que eso es una anécdota representativa de la relación entre ellos En el 2005, este dúo se dio a conocer con dos éxitos seguidos en las estaciones de Puerto Rico El primero, Se vale todo Y el segundo, querido FBI Éxito difundido por internet al país A sólo 30 horas del morboso asesinato del líder machetero, Filiberto Heda A fines del 2005, lanzaron su primera producción llamada Calle Tres Con esta producción obtuvieron tres Grammy latinos Uno como Mejor Artista Nuevo Mejor Álbum de Música Urbana Y Mejor Video Musical Versión Corta por Atrévete Para el 2007 lanzaron su segunda producción Residente o Visitante Con esta producción obtuvieron un Grammy por Mejor Álbum de Música Urbana Y un Grammy latino por la Mejor Canción Urbana Calle 13, Panasullo, para el norte Calle 13 también fue reconocido con una antorcha de plata, de oro y el máximo galardón La Gaviota de Plata, en febrero del 2008 en el Festival de Viña del Mar De hecho, No te Duermas fue testigo del enfrentamiento entre Calle 13 y el monstruo Calle 13 fue reconocido como Artista de la Semana en MTV Y realizaron la campaña publicitaria Shoes or Loose Donde exhortan a ejercer el derecho al voto Y hoy, con su acostumbrada ironía, sarcasmo y humor negro Calle 13 nos presenta su más reciente producción Los de atrás vienen conmigo No te Duermas Bueno señores, ya llegó el momento de recibir un fuerte aplauso Aquí está, residente y visitante Calle 13, Panasullo, ¡Bienvenidos! ¡Bien! 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 Tu tontos, es que tengo 20 cosas en la cabeza No, pero estamos contentos de verdad Y le damos las gracias a la gente aquí de Puerto Rico Y al programa de ustedes también Que siempre nos han apoyado las foes Pero ve relajándote, ve relajándose Porque eso es para que tú te lo disfrutes Vamos a conversar con él Vamos a ver cómo llegamos a la hora Hablando de Calle 13 Eso es así Bueno señores Muchos premios Muchas cosas han pasado en esta corta carrera Lo que lleva ya Calle 13 O sea que han logrado conquistar muchas cosas que a otros artistas la ha tomado muchos años y que a otros han estado muchos años y que ni siquiera han visto esos logros que ustedes han cosechado. ¿Cómo se sienten en estos momentos? Pues de lo más bien, nos sentimos como que todo está bien rápido y que no para, pero estamos contentos y aprovechando ahí todos los minutos y todo, cada momento, cada país que viajamos y visitamos, lo aprovechamos, sacamos música de ahí, conocemos gente. De verdad, yo me lo estoy disfrutando, que si me muero mañana me siento feliz, de verdad. Pero no me quiero morir todavía. No, claro que no hay mucho. Pero tú sabes que estaba comentándole eso yo a mi compañero, que yo le dije, wow, son tres años. Tres años nada más. Sí, tres años. Y ustedes han viajado al mundo. Exactamente, en diciembre cumplimos tres años. Noviembre 29, que salió el primer disco de Calle 13. O sea que cumplimos ahora noviembre. ¿Estamos ya noviembre? Sí, estamos casi a noviembre. Octubre. Viste, que es que tengo... Estamos cerca, tranquilo. Es que todavía está llegando la cuestión digital de la televisión y las antenas digitales no las tienes. Sí, sí, todavía no estoy... Pero tú sabes que eso pasa, obviamente, cuando te cambia el sueño, los países que tú viajas, imagino que los días se te van y se te pierden. Sí, pero más yo creo que es que estás enamorado, eso pasa. Porque la sangre, lo que pasa es que la sangre no sube, la sangre va a otro lugar y entonces los pensamientos... Se almacena en otra... También, también, también. Eduardo, en el caso tuyo, obviamente, cada vez la cosa, me imagino que se pone más difícil. Siempre que se habla de Calle 13, no tan solo se habla de la lírica, sino se habla de la música. Dice, mira, es que esto lo baila todo el mundo. Aunque tú no entiendas español, aunque estés en el Japón, te tienes que mover porque la música es demasiado sabrosa. Obviamente, ese es tu departamento fuerte. Entonces, cada vez se te hace más difícil, ¿o cómo estás en esa...? Viste, lo chévere es tratar... Es un reto también, porque lo chévere es tratar de que no se parezcan los temas y a la misma vez mantenga, pues, la cuestión de Calle 13. Y yo creo que eso ha pasado en los tres discos, que ninguna canción se parece a la otra. Pero el mundo es grande también, que van a seguir apareciendo ritmos y van a seguir apareciendo cosas, así que... No, y ustedes son locos. Esta gente se mete hasta por los montes de allá, de las plazoletas del infierno, que ahorita vamos a estar hablando de eso. Esta gente se mete por cuanto monte ahí, para escuchar a los indios haciendo... Sí, con los indios y las... Sí, que para eso no parece extraño, pero... La gente que da la idea, esta gente son buenos, mira. Ay, eso es cool, eso es cool. Ustedes tanto que han viajado el mundo, mire, con esto tú puedes hacer música, fíjate. No, pero eso te quedó flojo, tienes que hacerlo como tú lo haces de verdad. Dime si eso no está, papá, métete ahí. Si eso no está en salsa, dime, ¿eh? Eso está bueno. Eduardo, métale, métale. Sin miedo, no tiene nada de... Pero mira cómo se asusta. René, dale, dale, que tú vas a... No, pero con el micrófono. Dale, heavy, heavy. No me va a salir, no me va a salir nada. Dale, dale, dale. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Vete de gira con nosotros, para los próximos países. Así, países así medio exóticos.